Antes de empezar con este video quería agradecerles porque ya somos más de 50 suscriptores y sé que vamos a llegar a mucho más. Ahora sí, comencemos. Bueno, pues hola a todos, aquí es Antisports, espero que estén muy bien. El día de hoy voy a inaugurar una nueva serie en el canal que se llama Nostalgia de los Juegos Móviles. En esta serie vemos algunos de los juegos que jugábamos más o menos en el año 2013 o 2012. Así que nada, comencemos. El juego que les traigo el día de hoy es Jetpack Uribe, un juego del 2011 creado por Halffree, un desarrollador de videojuegos que probablemente recuerdes por ser quien creó Food Ninja, otro juego muy nostálgico. Este juego personalmente me trae buenos recuerdos y mucha nostalgia. Recuerda que tú puedes decirme qué juego a ti te trae nostalgia y lo trae probablemente al canal. Vale, vale, quien no lo haya jugado o casi no lo recuerde pues le recordaré la memoria. El juego es sobre una persona que está en un laboratorio. Entonces tú tenías un jetpack y tenías que atravesar algunos obstáculos como este, este, este y este. Pero además podías conseguir monedas, fichas, monedas, alcancías, monedas, piezas de rompecabezas y también ocasionalmente monedas. Ah, y esta ficha que te ayuda a conseguir un vehículo como este. Pero además podías mejorar estos vehículos con las monedas que recogías para que tengas nuevas habilidades. Y básicamente de eso se trata el juego. Entonces sin más preámbulos vamos a empezar a jugar. Así que pues vale, vale aclarar también que antes ya he jugado un poco el juego. Así que por eso es que tengo más monedas. Vale, así que vamos a empezar a jugar. Tenemos que cumplir las misiones que nos aparezcan acá. Por ejemplo, estas tres misiones. Recoge el pequeño apisona flor tres veces. Dos veces de tres ya lo hemos recogido. Cobrar tres fichas de juego que son estas que están apareciendo en pantalla. Y agujedar la pared cinco veces. Ya lo hemos hecho cuatro veces. Así que vamos a jugar. Tenemos que tener cuidado con los obstáculos porque una vez que lo choquemos se destruirá nuestro vehículo. Vamos a recoger la mayor cantidad de monedas posibles. Vale, estas son las fichas que tenemos que recoger. Vale, por culpa de que recoger esa ficha hemos fallado. Pero pues vale, no importa. Vamos a darle el siguiente. Y después vamos a ver un poco de lo que tiene en la tienda. Vale, entonces su gran mayoría vale al menos diez mil monedas para mejorar todos los vehículos que hay. Así que pues vamos a seguir jugando. Vamos a usar uno de estos propulsores. Vale, ya hemos cumplido una de las tres misiones que teníamos ahorita. Queda agujerar la pared cinco veces. Ya la hemos agujerado cinco veces porque antes del video ya había jugado un poco. Vale. Hemos conseguido una de las tres fichas. Ojo que se nos fue un vehículo. Pues ya tenemos dos fichas para la misión. Casi nos pega. Casi nos pega. Vale, vamos a tratar de recoger una. No, se nos pasa. Vale, vamos a trapar un traje anti-gravedad. Vale, con mucho cuidado de que no choquemos. Vale, nos hemos chocado pero vamos a coger la tercera ficha. Y ya hemos cumplido otra misión como se puede verse. Ojo, nos chocamos. Y ahora sí vamos a cobrar las fichas de juego. Hemos conseguido casi. Nada. Hemos conseguido una segunda oportunidad. Vale, bastante bien para seguir cumpliendo las misiones. Ojo, nos chocamos. Vale. No importa. Vamos a darle a siguiente. Vale, vamos a jugar un poco más. Ahora no sé qué es eso de cobrar un 3 fichas en la tienda. Vale, hemos cogido la ficha y hemos conseguido el pequeño apisonador. Y ya hemos completado una de las 3 fichas. Ahora nos queda la de cobrar 3 fichas de juego y comprar un objeto en la tienda. Y ya vamos a jugar un poco más. Vale, vamos a reclamar la ficha Pues nada, no hemos podido lograrlo Pero no importa, no importa Vamos a jugar un poco más A propósito, no olvides que puedes suscribirte Darle like y dar un comentario Para saber que te gusta este contenido Y que pues suba más de la serie De Nostalgia en Juegos Móviles Y vamos a usar este propulsor Y vale, ya solo nos quedan estos De recoger 200 de maneras en una partida Que pues ya casi lo conseguimos Ojo, cuidado con el láser Vale, hemos conseguido una ficha Vale, hemos conseguido una super chopper Ojo Vale, me hicimos chocado Ojo, no chocamos Le vamos a recoger una vida extra Se nos va la recompensa Ojo, hemos recogido ya dos fichas Ojo, con cuidado Vamos a recoger las 200 maneras ya Nos faltan 50 Uff, casi, casi nos chocamos Ojo, no chocamos Vamos a recoger otra vida extra Igual, igual ya es la última Ojo, se nos pasan ambos Ah, nos volvimos a chocar Pero otra vida más Igual yo creo que esta va a ser la última partida Que juguemos el día de hoy Vale, compremos una más Tampoco quiero gastarme todas las vidas Vale, hemos recogido ya monedas Y vale Creo que se estoy a cobrar Este juego de verdad es bastante bueno La verdad Me trajo muchos recuerdos Pensaba que era un poco Más fácil de avanzar Es fácil de avanzar Pero Ahora Me parece un poco más complicado Tal vez por la falta de práctica Y tampoco recuerdo que Hubiera que pagar tanto Por cualquier cosa En fin Espero que les haya gustado el video Recuerden que puedes suscribirte Si aún no lo has hecho Dejar un comentario Y dejar un like Para que la serie pueda continuar Y nada Me despido Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós